... Los próximos 22 y 23 de agosto se realizarán las instalaciones de IÑA 33, la jornada anual sobre el cultivo de arroz. En este año en un formato de actividad destacada, en la cual se contará con la presencia de especialistas de la región en distintos temas y la presentación de resultados de la Zafra 2016-2017. En tal sentido, estamos convocando para ambos días, a partir de las 8.30, en las instalaciones de IÑA 33 en Villa Sara, a técnicos y productores, ya que en este año en particular la jornada se realiza en conjunto con la Asociación de Cultivadores de Arroz en el marco de la celebración de sus 70 años. Así que los esperamos a todos. ¡Gracias!